Los primeros dos años fueron duros. Estuve a punto de salirme de esto, pero después pensaba y dije, bueno, me costó mucho trabajo y la idea que yo traía ya de tener un negocio y nada más aventarlo ahí así, yo decía, no, tengo que seguir luchando. Mi nombre es Lorenzo Reyes, dueño de aquí de Rincón Mexicano. Llevo nueve años en la industria de restaurantes. Se inició hace ya treinta y tantos años. Empecé a trabajar mucho en la industria de restaurantes y todo eso, pues me guié por eso porque me gustó mucho la cocina, me apasioné de eso y pues va a llegar el día en que yo ya sea muy mayor y no voy a poder seguir el ritmo de vida que yo llevaba. Yo trabajaba dos trabajos o 16 horas por día y pues eso fue lo que me inspiró a decir, ok, necesito algo para mi futuro. Dos veces estuve a punto de tirar la toalla, pero después pensé, no, yo tengo que seguir adelante porque me costó mucho trabajo obtener esto, hacerle muchos cambios. Bueno, en realidad pues es la gente cuando te dicen, mira la comida es excelente, cuando ves la mayoría de comentarios muy buenos, eso es una satisfacción muy grande porque me lo han dicho aquí, mira tu comida es muy buena, sigue adelante y eso es algo que pues no se puede pagar en eso, o sea, es algo agradable. Mis planes son pues seguir obteniendo más platillos muy diferentes, recetas, me gusta ir a México y traerme nuevas recetas y ponérselos a mis clientes para que ellos sigan este, pues viniendo y vean siempre algo diferente sobre el menú que ya tenemos. Sí, he traído de Tijuana, de la Ciudad de México, de Yucatán. Creo que mi próximo viaje será a Oaxaca para tener unos de los platillos porque ellos tienen una gastronomía muy, muy excelente. Ahorita, en este momento, el más popular y el que pienso yo que está bueno es la quezabirria, que se hizo bien popular, a mí en lo personal me gusta y lo recomiendo porque se hizo muy popular y en cada orden que vienen cuatro personas, dos piden la quezabirria y otros dos diferente. Nos pueden visitar aquí en Rincón Mexicano y que aquí estamos para servirles y que vamos a seguir creciendo en recetas nuevas y para que sigan probando la comida mexicana. ¡Gracias! ¡Gracias!